Mauricio Cortés ¿Cómo fue el fútbol de Bolivia? ¿Cómo le fue allí? Bien, estoy jugando Copa Libertadores y bien, el equipo allá muy bien, terminé de la mejor manera, entonces creo que acá voy a hacer las cosas de la mejor manera. Sí, Mauricio, háblenos un poco de sus características de juego, la posición que domina, que maneja sus fortalezas y por supuesto un poco de su historia como jugador de fútbol profesional. Soy delantero extremo izquierdo, subo un gol muy rápido, habilidoso, tengo gol y mi historia, tuve un paso por Medellín, Kidá, Aguares y Carpátz y Ucrania. Sí, ¿qué opina, qué piensa del Cúcuta Deportivo? No, creo que es una institución muy grande, con mucha historia y bueno, trataré de hacer las cosas de la mejor manera aquí para poder quedarme aquí muchos años más y subir al equipo. Sí, cuando recibe el llamado por parte de los directivos lo pensó dos veces, dijo no, voy a Colombia, voy para el Cúcuta. No, no lo pensé, de una le dije, porque es un equipo grande, una linda ciudad, una linda institución, tiene muy buena hinchada y creo que eso me motivó más a venir acá. ¿Mensaje final a los hinchas del Cúcuta Deportivo y agradecerles la experiencia, la oportunidad que nos brinda estar con ustedes dialogando? No, creo que estén tranquilos, que vamos a ir todos en la cancha y que este es un lindo grupo, un lindo equipo y que con la ayuda de ellos vamos a poder ascender a la primera. Gracias y éxitos. Gracias a usted.